Como joya de carne, de Juan Ramón Jiménez Como joya de carne, como rosa de vida, desnuda te sentabas encima de mis piernas. Eras como una rosa abierta en un ciprés, como una mariposa en una calavera. Dios creaba de nuevo el paraíso si tu risa de oro y plata bordaba mi tristeza. Yo venía del mundo de los muertos, tan solo por tenerte en mis manos temblorosas y ciegas. Después, la brisa que eras tú se fue cantando. Se apagó el sol. Ya nunca volvió el alba a la tierra. Y en la sombra constante te perseguí llorando como un niño, de cima en cima en las estrellas.